Mi función dentro del equipo es coordinar las logísticas, yo coordino los tiempos, estoy en el volante. Teníamos que ir a Ciudad Obregón y según que una bolsa de aire y que sabe que tanto. Antes de llegar a Ciudad Obregón, todo ese tramo de la carretera estamos muy pegados a la costa, entonces hay muchos vientos. En ese tramo ya todo el equipo venía en estado relajado, durmiendo. Mauro es el que trae la camioneta a todos lados. Cuando se viene una bolsa de aire y nos golpea en la camioneta, en ese momento la camioneta se movió y se sacudió y pues el equipo se espantó y mi comentario fue explicarles lo de la bolsa de aire y pues tuvimos que hasta ahorita Luis Ángel me trae de bajada. Una bolsa de aire, aviéntate otra, Mau. No, cómo, 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 ¿eh? Ay sí, una bolsa de aire. Pues llegamos a Obregón y pues vimos cómo estaba, cómo era el auditorio y estaba, estaba bien padre. Estamos en Obregón, Sonora, para que se vengan para acá. Está chido. Mucho calor, hubo mucho frío. Y pues tenemos que correrle y apurarnos y pues estábamos corre, corre, corre porque pues teníamos que checar sonido y… Y pues al mariachi que era bien huevón, que no llegaba. ¿Qué es esto? Una limosna. Y pues el mariachi sí llegó, pero bien tardesota, ya íbamos hasta abrir las puertas para que entraran pues la gente, ¿no? Pero no, que siempre sí llegó y ensayamos allá la carrera. Sí, nos están grabando. Cortad la arcoja, mamá. Hola, ¿qué tal? Venezuela, les mando un saludo. Otro, un abrazo de sacarles de México. Jessica, pues es una amiga de hace seis años. Yo invité a Jessica a Ciudad Obregón para que cantara una canción conmigo y pues cantó una canción conmigo. ¿Qué? Buenas noches. Estaba mucho loco. Hola, ¿qué? De la dueña. Me toca. Si quieres, les pregunto en qué canción para que ya se venga. Ah, bueno. ¡Gracias! 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 Lo que pasó es que sí me emocioné y mucho. Estábamos baile y baile. ¡Suave! Estuvo bien padre. Tomaría una foto. No sé qué habría con él. ¡Gracias! Le dirías que bien cantaste. ¡Liz Ángel! ¿Cómo le haces? Y pues le regalo una rosa. ¡Gracias! 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 ¡Estamos en Hermosillo! ¡Gracias! 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 ¡Se vea un par de loteres! ¿Te gusta poquito? ¡No!